Desperdicio. Es una canción que creo que no la he cantado aquí en televisión. No. Mis amigas, mis amigos, bienvenidas, bienvenidos. La verdad es un gusto, es un privilegio, pero también es una responsabilidad hacer estos videos. La verdad tratamos de que cuando vienen fechas, vienen nombres, vienen películas, etc. Tratamos de confirmar que todos esos datos sean correctos. Aún así, debo manifestar que a veces se nos patina y a veces cometemos algún error. La verdad, estos videos que ustedes ven, los redactan dos personas, mis dos hijas. Ellas las redactan. Y aparte de eso, su servidor lo revisa. Y aparte de eso, antes de subir el video, mi esposa también los checa. Y aún así, a veces se nos escapa uno que otro detalle. Y por eso estoy muy agradecido con ustedes, porque en muchos de sus comentarios, cuando equivocamos una fecha o un nombre o un título, ustedes en los comentarios nos lo corrigen y con eso enriquecen estos videos. La verdad, muchísimas gracias por hacerlo. Hoy vamos a platicar de que en el mundo del espectáculo, bueno, también como en la vida común, existen personas y personajes y son famosos que han llevado una existencia muy extrema. Un ejemplo de ello es la cantante Paquita, la del barrio. Y bueno, pues ella nació en un hogar muy pobre en el campo veracruzano. Hija, por así decirlo, así se decía antes, hija de la otra, de la amante, del segundo frente, del quelite. Todo ese tipo de expresiones se utilizaban anteriormente. Y bueno, pues resulta que su papá estaba casado y con su mamá, pues nada más, pues vivían juntos y tuvieron varios hijos. Esto la marcó de por vida. Y bueno, pues hubo otro hombre que también la marcó, que fue su primer amor. A los 16 años lo conoció. ¿Y qué sucedió con él? Pues se embarazó. Imagínense, con él tuvo dos hijos y ¿qué creen? También él era casado y tenía 28 años más que Paquita, la del barrio. Una historia muy interesante y muchas anécdotas que contar de ella. ¿De dónde sale lo de me estás oyendo inútil, rata de dos patas y no sé qué tanta cosa más? Bueno, vamos a conocer todos estos detalles en el siguiente video. ¿Qué fue de Paquita, la del barrio? Paquita, la del barrio tiene 75 años y aunque en silla de ruedas, sigue cantando. Su nombre completo es Francisca Viveros Barradas. Nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Vivió gran parte de su infancia en su pueblo natal en el seno de una familia humilde. Conoció a su padre hasta los 8 años, debido a que él era casado. Fue el primer hombre que marcó una historia que después sería cantada, llamando a todos inútiles. En su infancia tuvo que aprender diferentes oficios para sobrevivir, como cortar café y arrear animales. Por lo mismo, su educación primaria la inició hasta los 10 años de edad. Alrededor de los 12 descubrió su pasión por la música. Mostró su talento en los festivales de escuela, gustándole la atención del público y los escenarios. A los 16 años comenzó a trabajar en el registro civil de su pueblo. Ahí conoció a su primer gran amor, Miguel Gerardo, un hombre casado que tenía 44 años. Era 28 años mayor que ella. A sus 18 años ya estaba esperando a su primer hijo, Iván Miguel, que nació el 5 de enero de 1968. Su segundo hijo, Javier, lo tuvo casi de inmediato, el 4 de mayo de 1969. Vivió un breve tiempo con Miguel Gerardo. Después tomó la decisión de abandonarlo y llevarle a su mamá, a sus dos hijos, para que se los cuidara. Se mudó a la Ciudad de México, llegando a la capital en 1970. Empezó a trabajar en un pequeño restaurante llamado La Fogata Norteña, donde se desempeñaba como cantante. En esa época conoció a su segundo amor, Alfonso Martínez, quien era jefe del restaurante La Rivera y con quien tuvo una relación de 30 años. En cuanto a su carrera musical, durante aproximadamente 10 años, trabajó junto a su hermana Viola en el dueto musical Las Golondrinas. Poco después, a su hermana le ofrecieron un contrato para ir de gira por Perú y Chile, que no incluía a Paquita. Su decepción la llevó a abandonar su sueño de ser cantante y enfocarse en su familia. Inició un pequeño restaurante que poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en un negocio de banquetes. En esa época, Paquita sufrió varias desgracias. Primero, la pérdida de sus gemelos, producto de su tercer embarazo. Y segundo, la muerte de su madre en 1977. Pero, por fortuna, llegó a su vida Marta Elena, a quien adoptó como su hija, aunque en realidad era su sobrina. En 1978, adquirió un terreno en la colonia Guerrero, donde edificó lo que fue su segundo restaurante, llamado Casa Paquita, donde en ocasiones cantaba para el público. Luego, con su propio dinero, se fue a Monterrey para grabar su primera producción. La llamó Barrio de los Faroles en 1984. En 1986, tuvo la fortuna de que el conductor Guillermo Ochoa la presentara en el Canal 2 de televisión. A partir de ese momento, su carrera y negocio comenzó a florecer. Continuó cantando en palenques, aunque en su vida personal continuaron las decepciones amorosas, al enterarse de las múltiples infidelidades de su pareja. Por esa razón, nacieron canciones icónicas como Rata de dos patas, de donde salió su característica frase Me estás oyendo inútil. Poco a poco, Paquita la del barrio fue forjándose una imagen de mujer que buscaba la revancha de aquellos hombres opresores. Actualmente, su carrera cuenta con más de 40 álbumes de estudio, donde destacan canciones como Cheque en Blanco, Tres veces te engañé, Azul Celeste, Taco Placero, Viejo Rabo Verde, Romeo y su nieta, y Me saludas a la tuya, entre muchas más. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. A la par de su exitosa carrera como cantante, también incursionó en la pantalla chica al aparecer en telenovelas como María Mercedes, de 1992, Velo de Novia, del 2003, Amor de Barrio, del 2015, y los programas Mujer Casos de la Vida Real, de 1993, La Familia Peluche, del 2007, y rica, famosa, latina, del 2015, entre otros. Actualmente a sus 75 años de edad, y luego de enfrentar algunos problemas de salud, como una trombosis, ha sorprendido por usar silla de ruedas de manera constante. Ha optado por solicitar la condición en un sillón arriba del escenario, para que pueda interpretar todos sus grandes éxitos. Así lo manifestó en una entrevista. Hace como dos años empecé con esto. Ya después de la pandemia, resulté con un dolor de pierna y cadera. Y pues, ni modo, así hay que trabajar. Puedo caminar, pero me canso muy fácilmente. Además, prefiero usar la silla para evitar que me pueda caer y sufrir una lesión más severa. Yo seguiré cantando, aunque tenga que subir al escenario en silla de ruedas, sentenció la Veracruzana. Y espero que la estés pasando muy a tu hogar, con tu familia, con tus amigos. Y que Dios te bendiga. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. Amén.